Compañía Lucía Vendancur con más información. Bueno, nuevamente los convoco desde Fiscalía porque hace unos breves instantes llegó el presidente del puerto, Juan Curbelo, para declarar también en esta instancia que engloba la denuncia que presentó el Frente Amplio debido al acuerdo, como ya mencioné en la anterior instancia, del gobierno con la empresa belga Catunasi y las irregularidades que se señalan de un lado y del otro y que ahora el fiscal Giberto Rodríguez busca determinar presuntas responsabilidades, eventuales responsabilidades en esta instancia. Curbelo, bueno, defendió lo que es el acuerdo, dijo en esta ocasión que no hubo secretismo como se denuncia por parte del Frente Amplio, que fue un acuerdo que lo que se busca es mejorar el funcionamiento de lo que es el puerto de Montevideo. Por ejemplo, dijo que este año ya hubo más del 10% de mayor movimiento de contenedores en el puerto y que el funcionamiento ha mejorado porque ha ayudado a reorganizar y que además este reordenamiento del puerto es posible gracias a las obras que está realizando allí en el puerto la empresa belga. Además, dijo que uno de los puntos que se cuestiona por parte de la denuncia es el asesoramiento que se recibió para llevar adelante este acuerdo. Lo que señalaba Curbelo es que no pasó este asesoramiento por el directorio, él entendió que no debía ser así, sino que pasó por la parte jurídica con todo lo que involucra esa información que debió contener para llevar adelante el acuerdo, algo que en la pasada jornada tanto Heber como Ferres se hicieron eco aquí en Fiscalía al también intentar, bueno, o defender lo que es este acuerdo. Lo que señalaba entonces hace instantes Curbelo es que se mantuvo total confidencialidad en base a lo que entiende fue justo para llevar a la firma de este contrato, este convenio con la empresa, por eso negó que haya secretismo porque se sustenta en que no debía pasar por el directorio y sí por él, que es el presidente del propio puerto y no por el resto de los integrantes, algo que ahora resta dilucidar por parte de Fiscalía y bueno, cómo se continuará esta investigación. Ahora desde la hora 14 va a declarar el propio Curbelo, seguramente más adelante tengamos más novedades desde aquí. ¡Gracias!